hola chicos bienvenidos acá a un nuevo vídeo en el maravilloso universo de avatar world y como se los había prometido y como ustedes también me lo pidieron acá les traigo el nuevo mod de avatar world en donde van a poder tener todo lo que ya tenemos más los 30 personajes totalmente gratis sí pero obvio tienen que hacer las cosas como yo les digo para que les funcione correctamente esto es muy importante sí ahora chicos antes de empezar les recuerdo que si te gusta avatar world tanto como me gusta a mí no te olvides suscribirte y muy importante activar la campanita para no perderte ningún vídeo también les recuerdo dejar su hermoso like y un muy lindo comentario para que la familia siga creciendo cada día más y más bueno primero y principal lo que vamos a hacer es notar que tenemos el pase de hip hop dancer desde cero chicos quiero aclarar esto con cada mod el pase se va reiniciar o sea no van a poder llegar a tener todas las recompensas quizás entienden esto es muy importante que lo que lo entiendan porque muchos chicos quizás solamente les interesa cumplir con el pase de hip hop dancer y bueno van a empezar desde cero y les recuerdo que las actualizaciones normalmente salen una vez por semana y el hip hop dancer el pase se renueva o sea tiene una duración de 15 días entonces no ustedes llegarían hasta esto hasta el séptimo hasta que salga la nueva actualización o pueden usar este modo durante 15 días y conseguir la actualización o sea y conseguir la recompensa sin preocuparse por la próxima actualización si yo creo que estoy siendo bastante clara se entiende bien lo que quiero decir no si vamos bien bueno ahora vamos a irnos al sector y este que tenemos en donde están las partes de las compras si vamos a irnos ahí nos va a parecer que todos los cartelitos dicen claim si todos los cartelitos dicen claim pero quiero aclarar que no todos los paquetitos están a la venta no no sea no los podemos reclamar no los podemos reclamar el único que podemos reclamar es este que es el de los 30 personajes para los otros nos va a dar un error que no va a ser que funcione de ninguna manera yo ya lo expliqué en varias ocasiones no hay forma de hacerlos funcionar los otros paquetes no hay manera no no se puede así que bueno lo vuelvo a aclarar porque seguramente muchos chicos me van a estar dejando en comentarios que por favor haga que funcionen los paquetes pero no se puede si quiero aclarar esto les recuerdo antes de cualquier cosa no tienen que tener instalado avatar word en su celular o en su tablet muy importante no lo tienen que tener instalado si tienen instalado otro modo de avatar word tienen que desinstalar lo si esto es muy importante porque si tienen ya instalado el juego no les va a funcionar no va a funcionar para nada si esto es muy importante necesitan al menos 700 megas libres si vos tenés un giga si despreocupate te va a funcionar cuanto más espacio libre tengas mucho más rápido y mejor te va a estar funcionando en el juego esto es importantísimo y recuerden que no funciona en los que tienen manzanita no porque yo no quiera sino porque no se pueden hacer mods para los ipad y para los iphone si si tu celular no tiene la manzanita va a estar funcionando te perfectamente otro detalle que también es muy 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 importante recuerden 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 que esto es un mod y puede tener fallas si puede tener fallas bueno vamos a irnos acá al sector de para reclamar los avatares si tocamos el botón nos va a aparecer este error pero no nos preocupemos por esto no nos vamos vamos a hacer de cuenta que no apareció absolutamente nada y nos vamos a ir de vuelta para atrás nos vamos de vuelta para atrás y vamos a irnos al creador de personajes bueno acá vamos a crear un personaje súper rápido súper súper rapidísimo vamos a crear un personaje y vamos a mostrarle luego a todos que tenemos la opción de crear los 30 personajes totalmente gratis si chicos totalmente gratis es fantástico no me digan que no es fantástico están contentos con la nueva actualización del parque acuático yo creo que si no yo creo que muchos de ustedes están muy muy contentos con la nueva actualización del parque acuático trae muchos secretos vieron que trae muchos secretitos está realmente muy muy buena muchos me preguntan cómo hago mi avatar y bueno lo muestro acá en este vídeo cómo hago mi avatar es súper fácil hacerlo por suerte no tiene nada complicado nada que tenga que ver con compras es totalmente gratis y todos lo pueden llegar a hacer esto lo digo porque muchos me han preguntado cómo lo hago y es súper sencillo miren súper fácil de hacer mi avatar bueno vamos a regresarnos una vez que tenemos hecho el personaje y vamos a mostrar que tenemos para crear 30 personajes chicos miren tenemos para crear los 30 personajes perfectamente ahora voy a mostrarles que estamos en la última actualización obvio es lo que corresponde porque podemos ver que tenemos las casas tenemos todito pero no fuimos a ver el parque acuático no o sea tenemos que ir a ver el parque acuático tenemos un montón de ropa para reclamar recuerden ir a reclamar la es muy importante chicos ir a reclamar toda la ropita bueno tenemos todo por acá vamos a tomarnos el avioncito y como pueden ver tenemos el parque acuático si lo tenemos acá y está súper 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 lindo la verdad hermoso vamos a ingresar al parque acuático aún no sé cómo ir de esta zona a la zona de ticket a la otra zona la verdad todavía no descubrí cómo se hace pero está súper lindo todo miren qué bonito que está tenemos esto para colgar nuestras fotos más lindas la verdad que está realmente divino chicos miren este salvavidas en forma de nemo está hermoso me encanta me encanta la verdad divino así que bueno chicos espero lo hayan disfrutado recuerden que el mod lo encuentran en el primer comentario fijo si solamente tienen que tocar el primer comentario fijo poner ver más y ahí van a encontrar el link y van a va a llevarlos hasta una página que tiene un botón azul ese botón azul recuerden que lo tienen que tocar y tienen que darle permiso para descargar aplicaciones de fuentes desconocidas esto no significa que sea un virus no chicos lo que significa que están descargando algo fuera de la play store esto no tiene virus es totalmente inofensivo funciona perfectamente y por lo que yo pude probar por ahora los bugs que hay son los bugs normales que trae el juego pero nada más así que espero les haya gustado a todos recuerden que los quiero mucho y nos vemos en un ratito súper chiquito nada más chau chau si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia y